sean todos bienvenidos a esto es fútbol y como le puedo decir estoy en un punto de equilibrio soy el puente yo soy de la verdad de la selección brasil aquí todos me conocen que yo soy enfermo porque porque cuando yo nací a la generación de los 60 jamás me imaginaba y va a tener campeón de la libertad de américa campeón de la sudamericana tres veces campeón participando pues en torneos de absoluto desde el balompié sus hijos son de barcelona y usted no es pero si me dice leí quien lo hizo a los cinco siempre el padre lo hace de un equipo pero déjeme decir lo de lo de ayer de barcelona es por título para mí yo estoy respeto como el que más a todos ustedes aunque ustedes realmente poco me poco me respetan poco tiene considerado cuando yo medio digo que sí que tú lo dijiste tú lo dijiste tú lo dijiste puede ser que mi memoria ya me esté pasando pastura y se molestan y se incomoda pero en todo caso yo valoro lo que usted el señor busto puso dos delanteros dos delanteros que tenían que hacer un recorrido usted no diga nada porque usted nunca juega la defensiva ni aquí ni allá ni a cuya en ninguna parte puede que lo atropegue puede que lo pisote pero él a todos nos dejó nos dejó sorprendidos cuando él me le va a jugar a la defensiva pero un clásico la juguera eso mi compadre para que yo estuve en el entrenamiento como solamente me quedan 20 segundos voy a decir en lo que yo discrepo con el señor fabián busto pone dos delanteros en primax tenemos una promo de película ganar nunca ha sido tan fácil con primax como participar súper fácil por tus consumos mínimos de 15 dólares en gasolina dentro de nuestras estaciones primax vas a recibir un cupón con tu código único registre ese código en la página web triple w punto primax siempre más puntocom y listo ya estás participando recuerda que por consumos de super g pricks y tarjetas emitidas por banco guayaquil recibirás el doble de cupones tú puedes ser uno de los 15 ganadores y llevarte ese precioso vehículo donde ya está de piloto y fredo donde va de copiloto nadie y atrás por si las moscas por si las moscas va el rifle armado armado y el señor y ponle ya 50 enfócame el carro ponle ya 50 a tu mercedes esteban esteban ávila usted no ahorre póngale la mejor gasolina emelec tendrá que demostrar que si le abrió la puerta yo creo que emelec tiene muchos argumentos claro ante una decisión apresurada por parte de lo que lo que sí creo podría haber esperado un día o dos días más y analizar porque el fútbol podría estar ajeno a las otras resoluciones que bien ha tomado el coche pero por favor el restaurante de mi amigo usted no sale a la ciudad perdóname una cosa yo no he visto ningún restaurante clausura ha habido eventos que se han clausurado antes que se haga no hubo ningún legítimo derecho a la defensa no se puede porque no hay protocolo espérate un ratito que ahí viene otra parte jurídica ok de él ahí si yo no me meto y eso lo pensaba con gerardo españa por teléfono justo antes de entrar al set otra cosa es una decisión bajo estado de flagrancia es decir y el momento en flagrancia en el momento en el momento asumo una decisión porque se está incumpliendo una cosa en ese momento que te pregunto pocho se pudo suspender el partido se podía en ese momento a observaba de que no se estaban cumpliendo las medidas sanitaria se va todo el mundo del estadio a mí lo que a lo que pasó en brasil argentina acción de flagrancia en ese momento eso se llama acción de flagrancia o sea se produce en el momento y la autoridad en el momento entra toma una decisión y eso en producción yo voy a hablar seriamente con josemaría tengo un problema tengo dos problemas vale bueno tengo muchos problemas pero me presentan esa prueba no tengo pruebas pero tampoco dudas confirma la responsabilidad de verdad quién en producción hizo eso porque eso es ser mal compañero no pensaba que esta mierda y aquí hay dos sospechados a los sospechados carlos galvez que pensé que era mi amigo y el profesor drede un tercer conspirador que estaba al lado mío porque yo estaba al lado bien de el ingeniero morales yo estaba y yo vi eso que estaba dando órdenes a través de el chateo momento cámara por favor de un lado de la casa cierra acá estaba chateando miel quién está contofería y que usted me hace reír abogado estaba usted chateando o no pero no con producción no va a revelar con que estaba chateando el chino que es profesor de luego por favor con la mano está bajo juramento tiene derecho a la mala defensa yo le enseñé de un directivo algo que me dijo no y usted me enseñó antes del programa una fotografía con un instrumento falso de falsidad absoluta me enseñó aquí o no diga eso estaba bajo juramento cuando antes que comience el programa porque un montaje queda absuelto muchas gracias no puede ser ahora sí yo me voy directamente a ponerle el mejor lubricante a mi vehículo es el lubricante se llama shell porque el elix es probado en la fórmula 1 y es el número uno en ventas a nivel mundial por 14 años consecutivos es el único lubricante con tecnología pure plus encuéntralo en tu lubricadora de confianza y en todas las estaciones primax del país sí señor shell el único lubricante con tecnología pure plus 14 años líder mundial en ventas consecutivamente shell elix la seguimos el principal del cargo no me llevó nunca el señor alfonso arquer era un notable número 10 que tenía el peso de perico león y la magia de víctor de palos y el talento de robert roberto y roberto que le digo no guachito bien él era árbitro y era árbitro y porque llevaba pelota y roberto ordoñez o pasaba la pelota pasaba él pues no pasaban a usted era como rivero claro los centrales yo iba con todo arriba entonces no era rivero luis romero el de buchurruna digamos que yo era la band premier de montaner pero no no a ver este gobernador dejen claro este hubo complicidad más pero guachito está firmando guachito sánchez dice cualquier cosa cuando le conviene si guachito sánchez dice cualquier cosa mira acá oigan ya tenemos el principal de rol cargo oiga pochito era gran jugador no como que no era bueno era árbitro no ya ahí está ahí está quien dice cualquier cosa en mi general cuando él sueña con que ha sido un gran deportista 10 años antes de que usted le dé gloria al ml pero que no está bien puesta la pelota que pone sobre la línea oye ser que era zurdo a ver mira y mira y mira y mira y a dónde va ahí lo voy a buscar a quintana yo ahí lo voy a buscar ahí gritas dónde está quintana hay gritas dónde está quintana que me metió el camerino quintana ahí estaba buscando ya quintana se había ido pelusa gustamante te abraza a ver el cuello ahí va la gente todo simón estive en unos lindos partidos en esa época preliminar del clásico del año 2000 ganó uno a cero barcelona con este gol y mira el público está el estadio lleno que año fue esto 2001 hace 20 años estamos con sport bet en sport bet la mejor jugada la haces tú recuerda con sport bet puedes pronosticar y jugar en línea puedes ingresar vivir con pasión esa adrenalina de los pronósticos deportivos sabiendo que sport bet te reembolsa el 6 por ciento de tus jugadas combinadas que no acertaste eso solamente te lo hace sport bet con sport bet descarga la aplicación para cualquier dispositivo ios o android y vas a ver todas las opciones que tienes para pronosticar y jugar y también formas de pago de acuerdo a tu conveniencia todo esto te lo facilita es por vez la casa de pronósticos deportivos que prefieren los ecuatorianos porque es 100% ecuatoriana recuerden en es por vez la mejor jugada la haces tú y ganas porque ganas ponle a 50 como mi gobernador que mañana le apuesta creo que le haya apostado 50 el gobernador apostó 50 mapo se rascó apostó más es que confía en sport bet el arte ecuatoriano a los dos esteban al arquero y al periodista 100 sus 100 dólares de multa porque cuál fue la falta por interrumpir así es pero el abogado está siempre bien con el dios y el diablo no puede estar bien con uno con el otro yo tengo yo tengo mi abogado carlito y agua ya ya lo mandó a usted mi abogado no era su abogado el abogado roberto no era dado para que hay que ver a dónde va pues si es penal si es civil se la sacó excelente mi compadre oiga usted que ha hecho mi querida crítica hecho de la tigra y no le ha pegado a nadie me da miedo cada vez que anda con ese cinturón le digo de verdad pero usted se ha dado cuenta que este programa dicen que las mujeres son celosas si se ha dado cuenta que las mujeres dicen que no todos los hombres dicen que las mujeres son celosas si se ha dado cuenta que no yo sé que usted no usted comparte todo pero mire en este programa a veces no se entera pero se ha dado cuenta que los hombres son celosos en este programa si es verdad es verdad si uno celos todos todos son celos es verdad ya yo creo que ya han prometido que para el 2022 ya van a cambiar van a dejar la toxicidad el escorpión celos malditos celos el que nace escorpión no se hace rana nos vamos señores muy pero muy buenas noches que tengan feliz feriado cuídense mucho eso sí gracias no